¡Suscríbete! Acaba de llegar al blog de Brandon Lazo Gato Maradonita Hola doctor Choi, le escribo para contarle Que donde usted trabaja En el edificio de RPP, al frente hay un chifa Hong Kong Y de lunes a sábado hay una abuelita que Vende anticuchos Ella es mi abuela, ¡ah caramba! Doctor, y cuenta que una vez le vino a comprar un señor A precisamente a las 2 de la mañana El señor tenía patas de gallina Y al momento de pagarle Le dio un dinero que no era del Perú Extraño, y el señor Se retiró en un carro flotador Pero ahorita quedó asombrado Yo también estoy tan asombrado como tú de lo que me cuentas A ver si después del programa en Mojico de Productor A pasear por ahí, a ver si encontramos Ah no, pues estos bolitos son de trabajo hasta el sábado Bueno, yo por ahí no voy a tomar Calde gallina a veces, pero No, encontramos con un señor patas de gallina Bueno, qué interesante Gracias a Brandon por escribirnos, tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con Alexander. Hola Alexander, ¿dónde nos llamas? De Breña. Cuéntanos Alexander Bueno, quisiera decirle una experiencia Que yo tenía en mi casa Ok Mire, yo todas las noches Sí Yo me voy a mi sala Ajá A ver televisión Ya Con mi papá, sí Claro Mi abuelo se queda dormido Y mi papá también Ajá Y yo me quedo despierto, pues Ya Y en eso, este, veo Ajá Y la luz se prende sola Ya Y yo le digo a mi papá Papá, se prendió la luz Tú, este, y veo en el cuarto Ajá Porque al costado hay dos cuartos, pues Claro Y yo le pregunto Ahí alguien, no había nadie, pues Claro Todos estaban en la cocina Ajá Y yo dije, papá, se prendió la luz sola Y mi papá, ah, sí No sé por qué, pero Se prendió automáticamente Y yo dije, ¿por qué? Y después, como que nos íbamos acostumbrando O sea, que siempre se prendía O varias veces pasó eso Sí Ya Ajá Y yo me asustaba Claro, no es para menos Este, ¿cuál se llama? Pero, Alexandra, a veces puede pasar Y a mí también se me ha pasado De que a veces hay siete instalaciones eléctricas Que están más conectadas Y se prenden y apagan Este, a veces un foco No está muy bien, digamos, puesto Y a veces también pasa eso A veces, por ejemplo, se prenden las radios O se prenden el equipo Uy, están pegando, ¿no? Tiene esos automáticos, ¿no? También puede pasar eso, Alexandra Hay que tener un poco Bueno, hay que tratar siempre De ver el lado racional, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló, sí, buenas noches Bienvenidos a Radio Capital Aló Aló, sí, buenas noches Están ahí, pero no quieren hablar Bueno Pasamos a otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló, soy Natalie Natalie, ¿dónde nos llamas? De Villa El Salvador De Villa El Salvador Ay, cuéntanos, Natalie No, pues es una historia Que contó Un poco de provincias Es de Ica Entonces nos contó Que dice que ella Se acostumbra a los muertos O almas Como tipo de guardianes De las casas Ya O sea, las personas Van a los cementerios Se cogen un cráneo O cualquier hueso De algún muerto Ajá Y lo llevan a su casa Ya Entonces, esa misma noche Dormen con ese pieza O ese hueso Y en sueños Dice que se comunicaba Con el muerto Ya El muerto les dice Su nombre O de qué murieron Si Llegamos la persona Que ha tenido un sueño bueno Que dice que esa alma Es buena Ya Y entonces Es como un guardián Que dice que les cuida La casa de los verdones Ah, caramba Ya Y justo después De otra historia Inmintiva Que dice Que es un tema Que Él se había encontrado Un cráneo Que hace Esos estudios Que hacen de huesos Ajá Y dice que había Dado miedo con él Y por En su sueño Sí Dice que vio que Un hombre Lo perseguía Con un cuchillo Ajá Entonces se asustó Y bueno Pues lo Lo puede volver Con eso nada más Ok, Nathalie Muchas gracias por tu llamada Bueno, es una costumbre, ¿no? De poner cráneos a veces Este Cráneos humanos En las casas Para que lo cuide Cuide la casa Pero al final uno sabe Pues de a quién habrá pertenecido ¿No? Es una costumbre un poco controversial Hay que tener cuidado Esto, Nathalie Eh Sí, adelante Tenemos otra llamada Sí, buenas noches Aló Sí, buenas noches Bienvenidos a Radio Capital Aló, sí Aló Buenas noches Sí Aló Buenas noches Soy Eric ¿Cómo te llamas, perdón? Eric Eric ¿Dónde lo llamas, Eric? De Bellavista De Bellavista, callao Cuéntanos, Eric Este Yo quisiera hablar Sobre el tema de ayer Que comentaron, ¿no? Sobre unas situaciones Que fueron a Creo a Quiquitos A Pucalpa Ya, hicieron que Hubo ataques Estraterrestres, ¿no? Ah, bueno, sí La experiencia de las cuatro chicas Que estuvieron ayer Que nos contaron Acerca de su experiencia ¿No es cierto? En Pucalpa Recogiendo información Sobre un ataque Supuesto ataque ¿No? Haces de luz Que atacaban a pobladores En Pucalpa, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, no será real Pero él dice que es real El libro No sé creerle Porque ni tú pegas para eso Claro Y bueno, dice que Este Muchos capítulos tiene Ese libro Sí, sí, sí Muy interesante Ya Ajá, sí, interesante Y estoy por terminarlo ya Ah, ok, ok Bueno, Eric Vamos a hacer un programa Sobre Yo me hiciste ganime Tú sabes que ese libro Ha, ha, ha Ha, digamos Iluminado la imaginación De los peruanos Durante muchísimas décadas, ¿no? Es el libro de la década del 70 Me parece Josie Ibrahim, ¿no? Que en realidad se llamaba José Rociano Holder Pero vamos a ver Ese libro Muy, muy interesante ¿No? De Joey Steganime Y vamos En estos momentos También seguimos invitando A que nos llamen A Fono Capital Para que nos cuenten Sus encuentros Con lo desconocido Llámenos Al 4388080 Acá el Mi productor me dice Que hable lentamente 2-22-0575 2-22-0580 Y 2-22-07-11 Se lo repetimos 4388080 2-22-0575 2-22-0580 Y 2-22-07-11 Para que comparta Con nosotros Sus encuentros Con lo desconocido Tenemos una llamada Aló, sí, buenas noches Aló, sí, buenas noches Bienvenido a Fono Capital Aló Sí, ¿con quién te me ha visto? Ah, habla Juan Alonso Eh, Juan Alonso Sí ¿De dónde nos llama Juan Alonso? De Bellavista Ah, también de Bellavista Ah, ok, ahí, cuéntanos Sí, me gustaría contarle Una experiencia de mi tía Que es de Ayacucho Ah, ok, perfecto Adelante, por favor Muy bien Mi tía es médico Ajá Y en una... Y este... Fue asignada una vez A un hospital No me acuerdo muy bien Pero de Lima Viajó a Ayacucho Ya Y entonces no tenía No tenía dónde hospedarse Ya Y como fue la noche Estaba caminando por ahí De repente los cerros Y se cayó Ya Se cayó, entonces Rodó por un barranco Así Y cayó por un río O algo así Ya Entonces Vio Vio ante sus ojos Así Una criatura Tipo Una descripción de chupacabras Ah, sí Una criatura negra Así, alta Ya Tipo Con un hocico prominente Ya, ya, ya Qué interesante Y la miró La miró fijamente Ya Y mi tía se asustó mucho Y comenzó a correr Y esa criatura Que era como un perro enorme Sí La comenzó a perseguir Ya Y entonces De alguna manera Hizo que Esa criatura También Como era Una loma Hizo que la criatura Se cayera Ya Y entonces Y ahí dejó de perseguirla Y cuando Cuando mi tía Llegó a la ciudad De Ayacucho Nos llamó Y nos contó Esa experiencia Qué interesante Ahora dime una cosa Juan Alonso Tu tía ¿De qué parte de Ayacucho Le sucedió esto exactamente? Eso es lo que no le sabría decirle Porque si Si solamente es del puerto De volverme ahí También está Ese fenómeno Ese animal Esa criatura En la sierra También Claro Mira Juan Alonso Muy interesante Lo que me has contado Mira si hay la posibilidad De que Tu tía Nos pudiese llamar O escribir ¿No es cierto? Para contar Su experiencia Directamente Interesante Te agradeceríamos mucho De esta manera Te montaremos tu teléfono Vamos a estar en contacto Pero queremos decirle Querido A ti Juan Alonso Y a todos los amigos Que nos están escuchando Que esta investigación Es conjunta No es una investigación Del programa Viaje a otra dimensión Sino es una investigación De nuestro programa Con ustedes Queridos amigos Una investigación conjunta Que con sus llamadas Con sus comentarios Están contribuyendo A la investigación De una manera Muy muy importante Recuerden Ayer nos llamaron Acerca de que Había un animal Como una especie de lechuza El tuco ¿No? Que decían Que lo han visto en Ayacucho También hay en Cajamarca Y que era muy parecido ¿No es cierto? A esto del tema De 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 Y así Otros datos Que nos están dando Y que son muy interesantes Así que Juan Alonso Si nos estás escuchando A ver si nos puedes conectar Con tu Con tu Tía Sería muy interesante ¿No? Esto de 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 Gracias por ver el video.